La recuperación de YPF para todos los argentinos ya es ley. La iniciativa del Poder Ejecutivo fue aprobada por mayoría histórica en la Cámara de Diputados, con 207 votos a favor, sobre un total de 246 diputados presentes en el recinto a la hora de votar. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de energía y combustibles y otras, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. Orden del día 288. Tiempo. Silencio, por favor. Silencio. Afirmativo, afirmativo, afirmativo 207. Horas antes, la presidenta Cristina Fernández se refirió al desafío que significa la recuperación de YPF para el país al hablar durante la inauguración de un frigorífico para faenamiento de aves, diseñado y construido íntegramente por ingenieros y empresas nacionales. Esta decisión también va a exigir, por parte de todos los argentinos, pero específicamente por aquellos que tenemos responsabilidades institucionales, sean oficialistas u opositores, el desafío también de una YPF moderna, competitiva, alineada con los intereses del país, porque no es cierto que no se puedan alinear los intereses de una empresa privada con los de un país. Al contrario, cuando se desalinean los intereses de las empresas, de los intereses del país, cuando se hace mayor hincapié únicamente en la renta financiera, es cuando se caen los países y es cuando se cae el mundo, que es lo que pasó en el año 2008 y lo que nos pasó a nosotros los argentinos en el año 2001. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar